Es una niña. ¿Una niña? Sí, una pequeña que tiene una enfermedad terminal. ¿Cómo no conmoverse con un caso así? Ay, pobre. ¿Y quién es esa niña? ¿Es hija de algún amigo tuyo? Es una niña que asiste a la escuela que fundé en tu honor. ¿Va al colegio Vittorio Maldini? Sí. Y recién está en primer grado de primaria. ¿Y cómo se llama esa niña? Se llama... ¿Cómo se llama? Se llama... Francisca. ¿Ah, sí? Francisca Yunque. Casi igual que yo. Sí, casi que coincidencia. Pero todos la conocen como Paquita y la quieren un montón. No. No.